¿Qué te voy a etiquetar? Para comentar. Ay, vamos a dejar un traguito, hace rato que la había pedido ya. Deme un trago, por favor. Venga, señor. ¡Salud! ¿Me lo puedes cambiar? ¿Qué va a estar sucio? Yo veo limpio. ¿Qué va a estar sucio? Pues beba, se lo está bien. Y la suya también. Pero qué grosero. Está bien, yo bebo el de ella. Con las armas, amigo. ¿Está bien? Saludos, dama. Saludos. ¿Cómo anda todo? Todo bien, todo bien, bajo control. Le abollaron un ojo, ¿o sea que no está más raro? No, fue la intención. ¿Podemos dar una bailadita, si se puede? Ah, claro, claro, por supuesto. Por tus cartas del verano presentían Este año no vendrías a abrazar No, 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 pero espera un momento. Pero, pero, estamos bailando y pero la cara suya está como en otro lugar, dice otra cosa. ¿Cuál es la tristeza? Un hombre que baila tan bien, tan bonito, así, como baila usted. ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que yo yo tenía una empresa de tomates. Ajá. Yo importaba tomates para los Estados Unidos y Venezuela, Puerto Rico. Sí. La mujer mía y yo nos divorciamos. Me lo quitó todo. Qué mala. Me dejó, me dejó sin nada. Ni un tomate, ni siquiera. No, ni un tomate. Pero nada, déjame otra bailadita para yo botar un chingo. Usted baila demasiado malo para yo bailar con usted. Demasiado malo. Usted tiene los dos pies izquierdos. Un minuto me pisó, mira el callo que me salió ahí. Pero usted acaba de decir ahora mismo que yo bailo bonito. Usted baila muy malo. Yo pensando aquí, analizando, en mi cabal es muy malo baila usted. Yo a lo mejor bailo malo, pero... A ver si se anima. Yo soy un fajador, así que como ustedes me ven. Pues... O sea, tienes que pagarla ya. Sí, sí. Cuadró. Yo, ¿qué te digo? Mi esposa me votó y yo quebré. Pero yo soy un tipo luchador. Yo cogí un préstamo en el banco. Yo cogí 150 millones en el banco. Y se lo metí a mi empresa de tomate otra vez. Y uno de los mejores importadores de tomate en este momento soy yo. No, por eso es que celebraron bailando con una bachatica. Pero usted dijo que yo bailo malo. No, ¿quién dijo? Eso es lo que era mía, me dije lo que todo te gusta. Usted baila muy bien. Ay, qué rica. Tú bailas muy bien, muy bien. ¿Cómo bailo? Muy bien, muy bien. Mi corazón tiene un dolor todavía. Tú sabes que en la empresa que yo puse nueva yo metí un socio. Y ese azaroso, yo confiando en él, lo ponía a firmar los cheques y a firmar toda la vaina. Y no me quebró la empresa otra vez. Tanto, tanto dinero que yo le puse a ese banco. Yo le voy a pedir el favor a usted que no me saque a bailar de nuevo. Me pisaste al otro pie. El otro pie me lo pisaste. Pero tú bailas demasiado malo. Demasiado malo. No me hagas perder mi tiempo. Pero señorita, no me hagas perder mi tiempo. Pero esta muchacha loca, pero ella acaba de decir ahora mismo que yo bailo bien. No, 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 no. Pero usted dijo ahora mismo que yo bailo bien. Demasiado malo baila. Además, mete un pie. No puede, me pisaste también. Así como yo soy un bajador, yo soy un luchador. Así como usted me ven, el socio me quebró a mí. Me quebró, me dejó sin ni uno. Pero seguí para adelante. Fui al banco y cogí 300 millones. Y se lo inyecté otra vez a mi empresa. Y ahora mismo, en este momento, ahora mismo, soy el mejor importador de tomates para el mundo. Yo. Ay, y a mí que me encantan los tomates. Me fascina. Vamos a celebrar con una bailadita. Sí, ahora un merenguito así, pegadito. Pero señorita, pero yo no sé si yo estoy loco o qué. Pero usted acaba de decir que yo bailo malo. No, la de Subicá soy yo. Te bailas riquísimo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le pague. El baile de Monsulvé, ¿quién lo baila, quién lo baila? Ay, mi amor. Ay, mi cielo, ¿cómo tú estás? Todo bien, mi amorcito. Ay, Dios mío, tan bella. Mi amor. Mira, me encantó ese anillo que te regalé. Ay, sí. Cuando te pedí matrimonio. Pero vine a hablar de eso. Ya que tú dices sentir tanto amor hacia mí, que tú da todo por mí, que tú me buscaste a las estrellas y todo, si yo ahora mismo tuviera en el polo norte, ¿qué harías tú para buscarme? Pero, pero ve acá, espera, espera. ¡Priesa, pregunto! Espera. Leonela, que si tú estás en el polo norte, ¿qué yo haría por ti? Claro, vos tienes que demostrarme que tú me amas, entonces, ¿qué harías tú para buscarme? Leonela, yo te amo tanto, que yo inmediatamente me lanzaría al mar Caribe y empezaría a brasear y atravesaría el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, y después de pasar por el estrecho de Beribas, braseando días y días, nadando por ti, llego al polo norte y con un beso te digo, mami, llegué, te amo. Ocho, pero diante, pero el final. Pero, pero ¿y entonces? ¿Y para regresar, entonces, qué tú harías? Vamos a tumbar eso, que estás harineando, y eso es una gripe, madre. Esa harina, mira, lo maldita. Eso enferma.